Antes de que estrellases tu corazón Contra el diván Donde envejeció recostada Mi polvorienta inmensidad Antes de atreverme a pisar El suelo sin mirar Antes de arrojar Mis ojeras al mar Creía que nada era Más terco que el crujido De mi arrínico respirar Te conocí por fin Mucho antes de arrancar de mi Entrecejo un alacrán Antes de tirar al mundo Mis huesos y empezar a rodar Antes de dejar de fruncir Mi ceño a recordar Las horas del día Aun por matar Creía que nada era Más terco que el crujido De mi arrínico respirar Te conocí por fin ¿Dónde estabas antes de usurparle Mi alma al mismo satanás? ¿Dónde antes de descuandizar Los perdaños Los perdaños de este negro altar Por fin Por fin Antes de aflojar De mi pecho Un bozal de alambre oxidado Y de hielo mortal Creía que nada era Más terco que el crujido De mi arrínico respirar Te conocí por fin Por fin Pude jugar Pude jugar Mi comodín Por fin Quise intentar Vivir Por fin Te conocí por El